2 bien por la defensa se le tiraron encima rápidamente no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro es ¡Gol, gol, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! Neymar ¡Ahí va! ¡Abre el juego hacia la derecha! ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo hizo! ¡Meteu ali pela direita! ¡Dominó a bola! ¡Pode cruzar! ¡La péssia batida! ¡Gol! ¡Gol! ¡Do Bahía! ¡Meteu! ¡Agora por Leymar! ¡Vem o passe! ¡Recebeu! ¡Ven a batida! ¡Egol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Es su segundo tiro de esquina del partido! ¡El rival sigue con uno! ¡Se le va y cabecea! ¡Gol! 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 ¡De Argentina! Quería evitar. ¡Messi! 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 ¡Es el primer tiro de esquina del encuentro! ¡Gol! 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 ¡Aso! ¡Magnífica definición! ¡O Monterrey con o Canto es el primer der partida! ¡O Monterrey con o Canto es el primero der partida! ¡Está dentro de Monterrey! Parecía un míssel teleguiado. ¡Fue un gol de... ¡Y agradeció el brinde! ¡Alector impecável del lance! ¡Colóca a la derecha! ¡Belligan! ¡Messi! ¡Longos, paso en el flanco! ¡Va a la tercer andar! ¡Confirma-se! ¡Ahí está! ¡Conses sensibles! ¡Va a la izquierda! ¡Va a la derecha! ¡Mais, ça peut partir en contra! ¡Ah, c'est dommage! ¡Il partiz bien, ce contra! ¡Oh, Cristiano Ronaldo! y 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